Hola, mi nombre es Verónica Castillo, soy ingeniera biomédica. Actualmente me desempeño como coordinadora académica de Ingenierías y Tecnologías en la Universidad de Olmeca, así como ingeniero biomédico en la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. Mi papel en esta epidemia COVID-19 es el de coordinar la adquisición, instalación y puesta en marcha de los equipos médicos que van a las unidades que prestan el servicio de atención médica a la población tabasqueña. Recuerda, quédate en casa.